Bueno, Gabriela. Qué invitada la de hoy. Qué invitada la tenemos hoy. Esto va a ser un problema, está Capicúa. Ustedes van ahí de robos. Bueno, el primero que está quillado, el jefe. El jefe está quillado, ¿por qué no está aquí? Señores, tenemos la materialista aquí con nosotros. Me hubiera gustado jugar a mí con el jefe. Ajá. Ah, bueno. Pues en otra ocasión será. ¿Estás jugando? Yo sé poner ficha. Pones ficha. Tú vamos a darle entonces. Pones ficha, yo sé. Vamos a jugar. No sé si tú sabes que sale doble seis. No creas que ella sabe mucho tampoco. Ella sabe algo, tú verás que sí. Ahí el tres. Eso le dice el Tribilín. Miren el blanco ahí. Materialista, ¿cómo está todo? Súper bien. ¿Cómo marcha la cosa? Súper bien. Trabajando mucho. Grabando videos. Con giras. Vamos fuera del país. ¿Cuándo van fuera del país? Bueno, vamos el 24 a Isla Antigua. Y volvemos. Luego vamos a Europa. O sea, vamos a Nueva York y luego a Europa. ¿Cuántos temas tiene que elevado a la materialista? ¿Cuántas producciones ya tiene? En lo que va de este año? O en total. ¿Producciones? ¿Producciones en total? Bueno, tú sabes que nosotros en el género urbano trabajamos más por temas. Pero sí salió al fin. No me pasó como el diario de Didi. Salió el álbum a otro nivel que llevábamos años anunciándolo. Ya está a la venta en iTunes. También está en Bebo, que la gente puede disfrutarlo y escuchar cada una de las canciones. Y ahora mismo estamos trabajando full con lo que es corazón al revés y taca-taca. Ajá, el taca-taca. ¿Qué es el taca-taca? ¿Cómo dice eso? Mira lo que tengo para ti. Tu marido ya no quiere nada contigo porque tú nada más quiere vivir en la calle otra cosa. Tú te puedes ver a la cara y hacerte 40 lipodines y tú te vas a ver como esta diosa. ¿Pero tú le tiras a alguien ahí o no? No, ¿quién dijo? Lo que pasa es que donde yo llego me abre en paz y donde ella llega nadie le hace caso. El marido de ella me enamora y siempre lo rechazo. Me gusta. ¿Materialito? Está bueno. Tú eras muy sensual en tus canciones. ¿Tú eras sin la vida real o tú eras sin la tarifa nada más? No, no. Dice un refrán. No me dé tanto de lo que me gusta que me puede dejar de gustar. Ajá. Todo tiene un balance. Ajá. ¿Tú te vas a quedar poquito? Ni a poco. Una vez es mucho, una vez es poco, una vez es al tope y otra nada. Ahí, ahí, para mantener el balance. ¿Tú estás solita, materialito? Sí. Perfecto. Yo como que no me imagino eso. ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Y hace cuánto? ¿Por qué no? ¿Qué? Que tú estás sola. Hace mucho. Solita, es como una mujer tan bella como tú. Estás solita, materialito. Tú eres muy exigente. No, quizás complicada. ¿Quién sabe? Eres complicada. Sale Gabriela que ganó. Quizás un poquito complicada, no sé. Tú, tú sabes, cuando yo iba a entrevistar la materialita a los públicos en las redes, me mandaron pilas de preguntas que no son mías. Ajá. Ajá. No me hago eso mediante. Ajá. A ti se te acusaba, cuando la chapa que vibra, de que tú no sabías moñar la chapa. Y que grabaste ese tema, y que al final uno moñaba la chapa como tenía que moverla. Ya. Yo doy feita a ti viendo que no es así. Porque yo te he visto en el canal mover la chapa y creo que la mueve muy bien. Ajá. ¿Qué tú dices de eso? Lo que pasa es que las mías vibran, no aplauden. Porque las mías siempre están en forma durita. Ah, ¿qué hay unas que aplauden? Hay unas que aplauden y con tan solo un movimiento leve, andan, bla, 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 la mía solamente vibra. ¿De quién aplaudan? No, no, no. Yo digo que las mías vibran, no aplauden. ¿Y hay unas que aplauden? Algunas aplauden. Estamos claros que algunas aplauden. Las hacen aplaudir la contextura de la masa y las hace aplaudir el volumen. Las mías ni son tan grandes ni son tan flojitas, entonces por eso vibran. Tú abusa. ¿Eh? El que está bueno abusa. Y no fuerza. Y no fuerza. El que está bueno no fuerza. Qué humilde. Hay una exponente. Parece que me están atacando, imagínate, tengo que responder. Hay una exponente urbana que se pasó de cirugía en estos días. ¿Fue que se mortificó por alguna que estás rompiendo con su cuerpo, por ejemplo? No sé. Porque te voy a decir la verdad. Cada quien... Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente. Uno tiene una entidad propia. Y por más cirugía que te haga, por más... Cada quien como que tiene resultados distintos. Es igual que en el amor. La gente dice ni qué. No, ya yo no creo en el amor porque cada experiencia es diferente. Entonces no... ¿Tú crees en el amor? Sí. ¿Por qué tú estás fuera entonces? ¿Eh? Por eso, porque creo en el amor. Estoy esperando que llegue el indicado. Que llegue el indicado. ¿Cuáles son tus truquitos de belleza? Ya, por ejemplo, cuando tú te has ido al quirófano. ¿Qué tú te has hecho en realidad? ¿Te has hecho algo o no te has hecho nada? Sí, claro. Yo no lo niego. Yo me hice el busto hace muchos años. Que por cierto, un día de todo ya hay que renovar. Eso como los carros. Me hice la nariz. Pero de lo que se me acusa. Y por eso es que la gente siente el sofoque. Mis chapitas, aunque sean chiquitas. Y para mucha gente no aplaudan, que vibran nada más. Son natural, lamentablemente. Y eso es lo que duele. Ahí no se ha dicho nada. Eso es ejercicio. Y eso es lo que duele. Aclara que tú ganaste hasta un concurso de remodelación del cuerpo. Sí. Body transformation. Hace muchos años. Antes de comenzar mi carrera como cantante. ¿Tú lo imaginas que cantaba con un rocito blanco con huevo? Al mediodía. Bueno, mi amor. Como que no te imagino en eso. ¿Eh? Bueno, me equivocas. Sí, me toca a veces. ¿Te toca ropa con huevo en materialismo? A veces, claro. Porque todo se puede. Lo que pasa es que hay que saber dónde hacerlo y cómo hacerlo. ¿Todo se puede en materialismo? Hay quien hay que le toca. Ah, pues dale. ¿La vida todo se puede? Todo. Oiga tú. Bueno, mira a la gente de Munez. Nos trajeron un chocolatito frío. No debe ser una batida. Como corresponde. Van a tener que darme 30 minutos y un chismal. Pal taca taca. Ay, mi madre. Ah, pero salud. Ay, mam. Vamos a brindar como un E. Como corresponde. Sí, porque nada más nos vemos como un cerveza y champaña. En el pueblo en un momento nos vemos como este, sí. Sí, porque tú estás a nivel de champaña y eso. No, mi cervecita. Pues soy dominicana. Ven acá. No. 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 Gracias por ver el video.